Este caso nos llega de parte de Sofía Silva, Sofía Silva nos pregunta, Sofía escribe el nombre de su abuela justamente, es una persona de 86 años, es propietaria de un apartamento y es un edificio bastante pequeño, tres pisos y tiene un apartamento por piso y algunos locales en la planta baja. Y ella nos explica que su mamá, su abuela, es dueña de esto desde el 2014 y en el año 2019 una familia que compró dos de los tres apartamentos empezó a realizar mejoras y reparaciones y remodelaciones de pintura, de electricidad, de estructura, o sea, todas las cosas que era necesario hacer. Y ahora en este momento ella aparece con una deuda de casi 3 mil dólares por esos arreglos. Cuando ella compró, la señora compró, ahí no existía ningún condominio, ella cree que no existe ninguna junta de condominio, de hecho no se paga condominio y ellos han tratado de conversar para ver cómo conciliar y poder pagar la deuda, pero no ha habido forma que lleguen a un acuerdo. Ellas no permiten que la señora pueda hacer trabajos de reparaciones de tuberías y lo único que ellos quieren es poder comprar el apartamento rebajándose esa deuda de casi 3 mil dólares del precio de la misma. La señora no quiere vender, pero quiere saber qué hacer en este caso, porque ellos no quieren ese dinero. Fíjense que esta es una situación un poquito complicada, porque si todos ellos en asamblea de copropietarios tomaron la decisión, o sea, son 3 apartamentos y 3 locales y todos son prácticamente de la misma persona, de la misma familia, y tomaron la decisión por mayoría de realizar las reparaciones, pues la señora que es minoría, pues estaría en circunstancias desfavorables. Porque es decisión tomada por la mayoría, es democracia, a lo mejor puede ser injusto para ella, pero es lo legal. Ahora, el tema fue cómo se tomaron esas decisiones. A eso tiene que privar una asamblea de copropietarios donde autorice el monto, donde autorice las reparaciones, donde diga cómo se hace. Si eso no se hizo de esta manera, eso es ilegal y la señora no estaría obligada a reembolsar esos gastos a menos que hayan sido gastos de emergencia, que hayan sido gastos que no podían parar, que ya han notificado que eran de suprema urgencia y que ellos tenían la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque justamente la ley en el artículo 21 dice que cualquier propietario puede ejecutar actos de conservación y administración que sean urgentes y tiene el derecho de pedirle reembolso a los demás de esos trabajos. Pero también hay que sentarse a ver las facturas, los presupuestos, quién tomó la decisión. Entonces aquí vale la pena tomarse un tiempo para poder conversar con documento de condominio en mano y crear una conversación con el resto de los copropietarios. Si todo esto se hizo bien, si el documento de condominio está en orden, si alguna de estas personas realizó estos actos autorizados por el resto en una asamblea está sentada en los libros y todo eso es legal, lo que nos hubiese correspondido o lo que hubiese correspondido es pedir la anulidad de esa decisión si se hizo a espaldas de ella. De esto no hay ninguna decisión en asamblea, no existe un acta, sino simplemente él lo hizo porque lo hizo. No sería obligatorio para la señora porque no se han dado cumplimiento a los pasos previos para la obligatoriedad del reembolso. Pero como quiera que eso va en beneficio del edificio y a lo mejor le da más valor a su propio apartamento, mi recomendación es una conversación, una mediación con ellos a ver de qué manera se puede llegar a un acuerdo y un acuerdo de pago con la señora. Ella no está obligada a pagarlo, pero pudiera ocurrir, pudiese ocurrir, responsablemente no le puede decir que eso va a ser, que a lo mejor con todos esos recibos ellos pueden ir a un tribunal, pedir el pago de recibos por, el cobro de bolívares por cuotas de condominio, pedir una orden de embargo ejecutivo preventivo y obligar a negociar. Eso puede ocurrir, sí, hay una gran probabilidad, pero ellos también tenían que haber cumplido toda una serie de requisitos. Si a bien gusta, Sofía, si estás escuchando este programa, es que puedes comunicarte con nosotros, agendar una cita aparte para podarte la orientación personal que necesitas para poder resolver este caso porque necesita la contratación de un profesional del derecho que pueda orientarte en esas conversaciones con el resto de los vecinos que hicieron esas reparaciones. De esta manera le damos respuesta a Sofía Silva, la que nos escribió al Servicio Público de Atención Gratuita de MiCondominio.com.